Hola amigos o amigas seas bienvenidos a un vídeo más para la página de Luisito como dice el título vamos a traer la historia de Santa Fe Clans y nada más que decir comencemos este vídeo Esto es la historia que cuenta Luisito Dices que ya ni te hago falta, fuiste de la casa para no volver Santa Fe Clans, información personal, nombre completo, Ángel Jair Quesada, jazo, nacimiento, noviembre 29, 1999 Ocupación rapero, cantante y compósito, nombre artístico Santa Fe Clans, nacionalidad mexicana, pareja Mayanasor Estatura 1, 70, M Grupo Musical Santa Fe Clans, 2013, 17 Colectivo 473 Música Reconocimientos Premio a la Canción Independiente por la Sociedad de Autores y Compositores de México 2021 Generoso Rap, Hip Hop, T-Rap, signo zodiacal Sagitario Biografía de Santa Fe Clans Ángel Jair Quesada, jazo, 29 de noviembre de 1999 Más conocido artísticamente como Santa Fe Clans, es un rapero, cantante y compositor mexicano, estrella del rap, comenzó su carrera siendo como miembro del grupo Santa Fe Clans en 2013, y una vez disuelto el grupo, en 2017, continuó como solista bajo el mismo nombre En 2017 el grupo estrenó su primer álbum, titulado por Costumbre Dos años después Clans debutó como solista convendecido Desde entonces no ha hecho más que cosechar éxitos, siendo uno de los favoritos de la escena arab mexicana Entre sus éxitos sobresalen cumbia pandillera, ya se hizo costumbre, en espera, así soy, diente por diente, e infiel Inicios de familia humilde, Clans nació en Guanajuato, México, el 29 de noviembre de 1999 Se querió en la colonia Santa Fe, en la que se inspiró su nombre, y en muchas ocasiones ha mencionado que la experiencia en el barrio fue determinante para el desarrollo de su carrera Sin el apoyo de su familia y amigos, no habría llegado tan lejos Las lecciones más importantes de su vida las aprendió ahí Creció escuchando rap, mientras que la inspiración le venía del ambiente de las calles, los grafitis y el breakdance A los 12 años comenzó a componer, grabando su primer sencillo a los 13 No obstante, fue hasta que cumplido los 15, que comenzó a tomarse la música de manera más profesional, siendo firmado por el sello Alfzada Records el primer álbum de hip hop que escuchó fue uno de Kipresil, cuando tenía 14 años Otras influencias vienen de la música norteña Santa Fe Clan Debutían trayectoria como grupo La historia de Santa Fe Clan como grupo comenzó hacia 2013, cuando Ángel tenía 14 años Sus primeros temas, la misma vida de locos, aparecieron en Youtube y más tarde vinieron bien sanos Lágrimas de una madre, ojos tristes y corazón flechado Pese al éxito que habían alcanzado el grupo, en 2016 la agrupación comenzó a fragmentarse y ya en 2017, varios dejaban su posición Fue precisamente en ese año, en 2017, que el grupo estrenó su primer álbum titulado Por Costumbre este incluía 14 canciones, de las cuales sobresalían, entre otras, Otro Día Más, Triste Realidad, La Última Carta y ya se hizo Costumbre Más tarde, ese mismo año, salió su segundo álbum Seguimos radicando, 2017 Seguido por el inicio, vol 1, 2 y 3 Los tres volúmenes fueron lanzados en el transcurso de 2017 Dando prueba del incansable talento que tenía el grupo En el transcurso de ese año, Santa Fe Clan lanzaría alrededor de 80 temas, sumando las canciones de cada álbum Entre los temas más populares estaban Cumbia pandillera, Días grises y Un poco enamorado, así como las colaboraciones Marihuana con CDMSC, Rompiendo reglas con Vivo Montana, Señorita Juana con Liricoan, Relapse junto a Tramas, De Donde Vengo con mi tech, y en un avión de papel con Místico Santa Fe Clan como solista manteniendo el nombre de Santa Fe Clan Clan hizo su debut en solitario el 26 de junio de 2019 con el lanzamiento de Bendecido, su primer álbum en solitario El álbum fue todo un éxito Contó con 10 canciones, varios videoclips musicales y un cortometraje dirigido por Jos Macías Entre los temas más destacados del álbum se encontraban Familia, Hambre y Religión Ese año estrenó, además, los sencillos tú y yo hoy de la calle somos Las colaboraciones Ni Ángel Ni Demonio con Neto Peña, Acapella y Gona, Te Iré a Buscar con Nampa Básico e Infiel con Afaz Natural También compuso el tema Mi Guanajuato, que se sería parte de la banda sonora de Guachicolero Infiel, que fue especialmente popular en sitios de streaming y redes sociales como TikTok Otros éxitos de 2019 fueron entre el bien y el mal, Feat Digestán, debo entender, si me caigo y corazón criminal Consagrado a la escena ARAP, los éxitos siguieron en 2020 Comenzó ese año con el lanzamiento del sencillo Mi Vicio y más tarde vinieron Si Me Quieren Matar, con De La Osa, varias madrugadas, y alerta junto a Cid MSC Colaboró, asimismo, con Robot en el sencillo Diente por Diente y repitió éxito con Afaz Natural a través del sencillo Luna Necesidad, 2020, su segundo álbum, Necesidad, llegó en junio de 2020 en colaboración con Lefty SM El álbum contó con un total de 10 canciones, entre las cuales caben mencionarse por Mi México, Soy Mercenario, Está Caliente y Mi Decepción Al mes siguiente estreno siempre High, FT Josue, con Jera MX y Neto Peña y Lentos Oscuros con Chiquisda En septiembre de 2020 salió Ojos Tumbados, en colaboración con Darius, Tiro Loco, Neto Peña y Jera MX Un mes después apareció Escandalosos, seguido de Gallo de Pelea, Cuatro Paredes, con Vic Soto, y el sencillo Doble Envuelve, María También en 2020, Klan fue nombrado la Voz de la Juventud Latina y fue uno de los finalistas en Acelerador de Talento de Midem En diciembre de 2020, Klan regresó con Liga Malandra 2, colaboración que contó con la participación de Trenlocote, La Santa Grifa, El Pinche Mara, Sid MSC, un ex MSC y Bear Busby 2021 Santa Cumbia Durante la pandemia por el COVID-19, Klan se acercó a la cumbia y aprendió a tocar el acordeón, creando como resultado el álbum Santa Cumbia Santa Cumbia se estrenó el 5 febrero de 2021 con un total de 9 canciones, entre ellas Luna y Mar, Soledad, Esta Noche, Carmen y Sonidero El 9 de marzo de 2021, salió Vida Mala En abril presentó Grandes Ligas, sencillo que grabó con Snow Dog y Lupillo y estrenó Cumbia Ambera, donde continúa con el género cumbia Más tarde, ese mismo año, salió Crónicas de Minesindario El 4 de junio de 2021 estrenó Cumbia Callejera, con Alberto Pedraza, y unos días después salió Pánico, con 473 Music y Neto Reino Le siguieron otras colaboraciones como Entre la Muerte y el Peligro con Tren Locote Todo va a estar bien con Vic Soto y Neto Peña Cuidando el territorio con Calibre 50 y Beto Sierra Y Fuma Fuma con Neutro Shorty En noviembre de 2021 lanzó Dos Mundos, en colaboración con la banda MS, y Maldivientes, Feat Carlos Loaizat También ese mes, junto con 473 Music, colaboró en Código con Tornillo Luego, en diciembre, lanzó El Guero, siendo este su último tema del 2021 Actualidad Socios y Socios Segundo, 2022 El 24 de febrero de 2022, después de varios lanzamientos, Clan estrenó las EPS colaborativas Socios y Socios Segundo junto a Gera MX Ambas EPS constaron de cuatro canciones, entre ellas los temas Te Escondes, Telaraña, Último Adiós, Sin Miedo y Socios En enero de 2022, antes del lanzamiento de las EPS, Clan había lanzado Problemático y Callejera con MC Davo En marzo colaboró con la Internacional en el sencillo El Hombre Necio y con Babi en Dios y la Muerte Su siguiente sencillo, Mar y Tierra, lo publicó el 4 de abril de 2022 En la actualidad, Clan es parte del colectivo y sello discográfico 473 Music Discografía Álbumes Bendecido, 2019 Necesidad, con Lefty SM, 2020 Santa Cumbia, 2021 EPS Socios y, con Gera MX, 2022 Socios Segundo, con Gera MX, 2022 Sencillos de Santa Fe, Clan Un Loco Enamorado, 2016 Ayer, 2017 Soy aquel, 2017 Cumbia Pandillera, 2017 Cumbia de la Santa, 2017 Ya se hizo costumbre, 2017 Prohibida, 2018 Silencio en el Callejón, 2018 Silencio en el Callejón, 2018 De Pies a Cabeza, 2018 No me dijeron, 2019 Debo entender, 2019 Infiel, 2019 Así Soy, 2020 Mi Vicio, 2020 Planta Medicinal, 2020 Por mi México, 2020 Grandes Ligas, 2020 Ojos Tumbados, 2020 De México Son, 2020 Mi Decepción, 2020 Diente Por Diente, 2020 Varias Madrugadas, 2020 Te Iré a Buscar, 2021 Cuidando el Territorio, 2021 Soledad, 2021 Cumbiambera, 2021 Todo Va a Estar Bien, 2021 Dos Mundos, 2021 Vida Mala, 2021 Fuma Fuma, 2021 María, 2021 Esta Noche, 2021 Nunca Imaginé, 2021 Socios, 2022 Otros datos como se llama Santa Fe Clan Su nombre de nacimiento es Ángel Jair Quesada Jasso ¿Quién es la novia de Santa Fe Clan? En 2022 Comenzó a salir 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 Comenzó a salir